¿Cómo anda la logística a quienes nos escuchan, a los amigos de esta inmensa, como dice el compañero Valentín, de esta pionera de la opinión Z101? Son las expresiones, o es la expresión que he escuchado desde ayer y que será escuchada indiscutiblemente hasta el domingo, el mismo domingo, ¿cómo anda la logística? Eso era lo que cuando nos movíamos en los diferentes sectores, ayer jueves, pues se hablaba y se manoseaba. Ese era el término y esas eran las expresiones de que si el partido tal entregó la financiación, si se está entregando el movimiento económico, si la parte operativa está funcionando y que ¿cómo anda la logística? Es penoso. Lastima porque ese es nuestro sistema político y no debe ser. O sea, ver a los ciudadanos en espera de ese movimiento operativo, de esa financiación para un proceso electivo de nuestros representantes, señores, eso es socialmente doloroso. Eso es penoso. Pero esa es nuestra realidad patrocinada, influenciada y muy fortalecida por el sistema de partidos, por el sistema político y porque la desilusión de los ciudadanos, de la ciudadanía, en ese sistema político, en esa clase política, por la falta de los derechos ciudadanos que se le han entregado a la sociedad, como la garantía en salud, como educación, como alimentación, como los derechos que los ciudadanos carecen de sus servicios básicos fundamentales, hace que la ciudadanía tenga que necesariamente moverse por algún beneficio particular, porque no le es, no los recibe en otros servicios que debe tenerlo, que deben tenerlo garantizados, que nosotros no tenemos que salir a mendigar una medicina de alto valor, porque simplemente el Estado a nosotros nos provea de un medicamento de alto costo, como se le llama, de alto valor, pero no porque lo mendiguemos, no porque nosotros nos desesperemos esperándolo, sino porque el sistema permita que se solicite, por ejemplo, y que se tenga una respuesta oportuna, que nosotros no tengamos que llamar para que nos puedan recibir en tal hospital o en tal centro médico, porque quizás en ese centro médico de la red pública no tienen un aparato, está un aparato dañado, y necesitamos hacer una canalización extraoficial para que nos envíen a otro lugar, nos autoricen o nos permitan ciertamente hacernos esos estudios. Eso es lo que ha construido la clase política, y que al momento de usted necesitar un servicio social, necesitamos cuñas, necesitamos influencias, o no lo tengamos de la manera eficiente como se debe, de que la clase política se le esconda a la ciudadanía, y por eso los ciudadanos, entonces, en esa desilusión, dicen, yo no voy a seleccionar a alguien para que se haga mañana rico o rica, para que haga negocios con mi voto, y entonces a mí, y yo tenga entonces que tener unas malas consecuencias, o a mí, o yo sea el perjudicado, el ciudadano que votó por usted, o la ciudadana, sea la perjudicada. Y aunque la Junta, ¿verdad?, el sistema de partidos establece en la resolución 6-2024, que la Junta Central, pues, repartió los 2.500 millones de pesos que estaban consignados para los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, de acuerdo a la ley 3-18, que en su artículo 61 dice que el 80% del presupuesto establecido para los partidos debe de ser repartido en partes iguales a las organizaciones que obtuvieron un 5% de los votos en procesos pasados. Ese dinero se ha entregado, ese es el financiamiento para los partidos, y parte de esa financiación, entonces, se utiliza para la logística del domingo, como le llaman los dominicanos. Esa logística, señores, es la que va a permitir la movilidad y la movilización de los políticos. Y aquí hago una parte con el papel de la Junta Central, como el organismo y como el ente rector y regulador de este proceso, que debe ser extraordinariamente vigilado, debe de ser equitativo, transparente, rápido, debe de entregársele garantía al proceso y a todos los representantes y los candidatos. Tomar las medidas necesarias con seriedad, quien resulte ganador ganó, quien no gane no ganó, pero la Junta debe jugar su papel y debe tomar las medidas necesarias y aplicarlas cuando hayan irregularidades. Digo esto, señores, que el domingo, aunque sea una expresión dolorosa y penosa, ¿cómo anda la logística? Es una realidad. Y inevitablemente será una protagonista de este proceso el domingo. Y los partidos y los candidatos que tengan mayores ingresos, que tengan más dinero para movilizar a la gente, van a resultar ventajosos en un segmento de la población, aunque hay otro segmento muy pensante, que va a votar con una conciencia que no se compra con logística. ¡Gracias!